Aúdame Ya Don Lido Ya lo maneja butch Va, ahora era quítale una Quítale la velocidad No quítale ahí está bien Ya Ahí está Ya apáguenla A ver si suéltale Ahora apáguenla Va, ahí está bien ¿Cómo sintió? Con perón Medio, medio Más Con tuba, tuba, tuba Me puede, toda encima Me estaba echando pesado Pues está chiquito Cianpeza! No se ve, si esta si va yo ve Para una hora algo asi Si, también con pelotas También conmigo todo bien mano, es por la altura Es el tamaño Lo que pasa es que el señoron tiene mas largo la mitad Que bajon Pero bien que se la compre Gracias mi amor, gracias Solo para eso quería Lo compro para ir a la nueva mano Todos los fines de semana Me iba pelotas al camarón diciendo Mira a mi Que no tome Tienes que traer amarrado Como me trajeron aqui Un colazo Me tenia amarrado Toma la de el, no tiene Pues no tiene carita Solo de un foco anda ahi Es la ciudad de Suzuki Nora pero tantea irse manejando de aqui para allá o no? Para donde? Para la casa? Ahorita, solita yo? Ajá Tanteo Aunque me voy a caer Aunque no es muy poza En aquella pozona? Ajá Osea que va cambiando de calibre Hay que ir probando A ver quien A ver que es la calidad No puede chismar ya porque no se le para la pija Ajá Pijaguas Pijaguas No yo no tiene que hacer la pijaguas Pijaguas Entonces ahorita le esta poniendo pretextos para quedarse con amor Pero yo no me quiere dar chismar Y no quiere que yo le enseñe porque obviamente solo eso quería esa paja Pero buena onda si se lo compro Pues si acaso que no se la damos De los grandes chismas que me ha dado anteriormente Anteriormente Porque ahorita los viejos Solo eso me estaba exigiendo que la moto, que la moto Yo no sé que Yo solo la estaba poniendo a ver si A prueba A ver si soltaba mas o que onda Pero de ahí ya no me soltó hasta que Es que mire pues tu Ya no se le para la pija Y yo no voy a estar con ese pellejo pisado A ver si 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 Yo quiero un hombre que de verdad me chime Que el viejo Que me abrace Que me acaricie Que me veste Que me haga de todo Que me haga de todo Que me haga sentir mujer Que me haga sentir mujer Que me haga sentir mujer Dime una llave a mi también Dime una llave No hay dos pe Una para usted y una para mi Ah Me va a quitar una llave ma No se deje quitar la llave ma Ay mala onda No la quita la llave No es de ella 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 Se la compró Se la compró Se la compró No pero Dele hombre Dele aquí Ya la quito a una Ah No déme la otra llave No 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 déme la otra llave No No Dime la otra llave Dime la llave Dime la llave ¿Por qué quiere que otro Yo no? No me meto Porque no me venga Tu mam Pero ya no me da chime Ya no me da chime Aunque me coja Que voy a calentar Los pañales de la cocina Está buena la moto Pero si me lo juraste Si no Si no Está buena la moto ¿Va a haber o no va a haber? Si pero No solamente que le caliente algo O que le de una pastilla O que le de una pastilla Una pastilla O una pastilla Se la está garuñando ¡Bien! ¡Déamela pues! ¡Oye cómo está gritando! ¿Se ve ahí y se le para de verdad? ¡Ahí está el dedo! ¿Usted es la ganadora? ¡Agarra la otra! ¡Ya! ¡La tiana! ¡La otra! ¡Agarra! ¡Agarra la otra! ¡Agarra la otra! ¡Agarra la otra! ¡Un vaso verga! ¡Un vaso verga! A mí también me da igual que me mira como me tomó ya no se le para la pija, ya no puede chimar ¡Ah tú! ¡Para que no chique! ¡Para que no chique! ¡Para enseñarse las cosas! ¡Para que ahora no se la ha comido! ¡Cuánto! ¡Para que no! ¡Para que no se le para! ¡Para que yo si estoy con ella! ¡Ay dios culito! ¡Si te enseño vos te engasara! ¡Para que no se le para! ¡Para que no se le para! ¡No digas ay dios! ¡Para que no se le para! ¡Ay dios! ¿Y ya parada como estaba? ¡Para que no se le para! ¡Para que no se le para! ¡Hasta la campana que iba colgando ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mure! ¡Mure así! ¡No hombre! ¡Ay dios! ¡Ay dios! ¡Pajas son! ¿Así es sí o no Nora? ¡Pajas son! ¡Aaah! ¡Muy chiquito! 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 ¡Ah! ¡Le voy a la saca! ¡Le sale! ¡Para usted un moco tira entonces! ¡Se le sale la morra viejito! ¡Pajas que chingado! ¡La pijilla entonces! ¡Salía a darse un poco de aire! ¡Ja, ja, ja! ¡Y así le ponen arrozito! ¡La guarda! ¡Pajas que le pegara! ¡Ya te imaginas una pijita así! Cuando usted mire otra ahí con una pasola ahí ¡No se vaya a estar quejando! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Yo ya la tengo! ¡Ya tenemos un plato chiquito! ¡Quitármela no puede porque está mi nombre! ¡Vaya! ¡Como a la vez! ¡Oh! ¡Muy chiquito! ¡Tondé hubiera dado un nombre de ella y un mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya pudo el nombre! ¡Ya es como terreno! ¡Ahí! ¡La mitad! ¡Como que fuera terreno! ¡Mira a ver! ¡La mitad! ¡El timón le queda a usted y la llanta de atrás! ¡Ahí! ¡Ya! 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 ¡Pajas de arroyo! ¡Ya! ¡Pajas de arroyo! ¡Hasta cochinada! ¡Va a tomar una pastilla! ¡Va a tomar una pastilla esa que salen en la tele! ¡Ajá! ¡Usted que tanto que conoce eso! ¡Yo porque en la tele salen! ¡Paja! ¡Sus los viejos viejos que tal vez la han botado! ¡No! ¡No a pesar de la que era el viejo que era! ¡Tenía buena! ¡Pajas de arroyo! 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 igual que los otros que he tenido ahora es el patojo y no se le para la pija igual las que he tenido pusitas ahí está la diferencia por el túnel de Sunil ahí está oscuro para ver cuando pasa el túnel el túnel de Sunil ya no se le para la pija obviamente porque no se le paró la pija ya es carretera vieja y él cuando está a bolo ni siquiera se le para obviamente porque es carretera vieja te dijo pero todavía son buenas pero a usted le da coraje que el túnel le enseñe fotos de otras o no? pues si me cae mal va pero tengo que aguantarme porque yo también le pido su mierda si porque tienes que aguantarla porque a él ya no se le para la pija ojalá que me ha hecho las mismas también me enseñan fotos que no se que se le para esa mierda ahorita no me vaya a estar cookeando con su foto porque yo ahorita si tengo carga a mi teléfono ayer porque no tenía carga a mi teléfono y que foto tiene que enseñar tu? un culo negro que tiene ahí un culo negro que tiene ahí solo mira pelón culito papa y por gusto porque no se le para ella por gusto por gusto solo chavas ahorita de quitar se quiere también porque como no se le paró no se le paró no se le paró solo la foto tiene como la ay dios pero todavía ya la lleva ya está celando no es que ella no quiere quedar no es que ella ya anda y este hay de reparo solo le trae un timbrazo vaya hasta allá y el mío solo le llama y ya está ya no se mira en oscuro creo yo y que le dio a usted? solo le huevió su peso igual a mía me va a darle una moto me vale porque se supiera que ese hombre ya vio para que todo ahora te voy a comprarse la moto para él ajá 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 no voy a pasar así que él vaya manejando mi moto ay gracias o si no me la voy a empezar para que vaya a chupar que desgracia que ufetón no agradece nada no lo que hace por ella a usted todo le vale es que primo cerote por lo menos puede chupar y solo con eso usted le va a dar la moto gran pica para que jajá no es de caballo la pija dice para que puchica y anda ahí chupando por él chupando pues si porque le gustaba que le gustara la chupada no chá yo lo que me refiero es que en vez de darle lo que ella se merecía para que puchica una buena arrastrada lo hizo feliz en la cama lo hizo feliz en la cama pues a él no vale entonces mujeres así no valen por lo menos él cuando me chupaba me acariciaba me acariciaba pero hasta ahorita se está haciendo así se está volteando y se está poniendo en contra de uno porque con eso es feliz interesada te voy a sancar el agua ajá 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 lo vas a ver yo solo esperando estaba a ver como se portaba usted pero mire va a ver pero ella se esta portando así tú vas porque a usted se le para la piel pero es que eso no tiene nada que ver para que lo voy a tener aquí se lo voy a dar porque obviamente ella de por si no me viene dando obviamente no diga ni mierda mira como viene con sus chupones y usted tambien con los grandes parches usted fue la primera usted fue la primera de ese hueca este huecao mira para que le mire esa mierda gran cáncer le va a dar a yo ojalá que le vea hoy me lo hicieron bien rico bien rico me lo estaba haciendo hasta me dolió y una vez la primera vez que me lo hicieron un gran parche o gran cáncer de mamá le va a caer ojalá chupa a la chicha a la hija le va a caer a la hija a la hija le caer a la hija le va a caer a la hija le va a caer a la hija le va a caer ahí esta ella contenta anda vacio esa mierda dije yo y usted y el escondiendo con las nuca torcida a la hija le va a caer a la hija le va a caer aunque le hace falta al chupón esingle que tiene a la hija le va a caer como que le pagas que hace poco pellejo duro péllejo duro su pellejo usted es puro de aquellos cuero de vaca ya que se está portando así pues aguántese aguántese yo me quedo tranquila porque los que yo me he echado son más mejores que usted más mejores de yo pero viejo aunque sea con muletas y los andas a la morelia mira como de muletas pareciéndome la llave mira que hombre ha socado todavía tiran los chuchos también los míos que he tenido los míos que he tenido Nora ahora va a cantar tú quiero clito nuevo no quiero no ya solo yo quería moto nueva ahorita voy a querer marido nuevo quién se la va a llevar ahorita ahorita vamos a ver quién pero menos actúa yo por eso no se le quería comprar porque con otro cerote si va a ir no pero con quién para ver quién se va a ir para ver cómo pasa con aquel charcón a Robin sacó como es el primo lleva la misma sangre se lo va a ir manejando usted va va a ir manejando usted va nos vamos a ir para delante y ahí vamos a continuar cuando estemos en aquel charcón ajá como pasa con quién panora porque vamos a grabar desde afuera hay que vaya a hacer con eso conmigo vamos que laguna es donde ah no hombre que quise llenó por la lluvia ajá por la laguna vamos calla vamos calla vamos gallina vamos un lagarto tiren un lagarto no la pongan en el río sabuchana ajá no la pongan en el río no la pongan en el río pide para acá porque yo creo que ya pide para acá ya pasaron nomás ya pasaron nomás ya mira ahí está toxilina bien mojado bien ella mire ahí ahí Nora no se confíen no se confíen vamos un snipe vamos vamos no se confíen un lagarto y un lagarto se hubieran hecho más el río ah si hubiera venido más ah si se cae se hunde con todo el moto pero porque el gomiso la venía agrando ajá